Con cariño para la familia del Torre la Vega, para que siga con ese trabajo que hacen haciendo de este club uno de los más grandes, José Cruz. Cuando yo era pequeño, voy a decir en las calles, hay un club en arres y pequeños, fútbol es más grande, fui creciendo y comprobé, era verdad lo que oía, su nombre es Torre la Vega, orgullo de nuestra isla, se ubica en calle Triana, este barrio que es la Vega, con su deporte y cultura lo hacen club de primera. Torre la Vega, Torre la Vega, un equipo con historia, un equipo con solera, Torre la Vega, Torre la Vega, un equipo con historia, en la isla corejera. Sin olvidar nuestro fútbol, su fiesta, también sus bailes, donde bailaron mis padres, mis abuelos, a lo grande, los nombraría a todos, pero me quedo con uno, Antonio Ramón Toñín, para todos un orgullo, 60 años cumplido, y que cumplas muchos más, y por eso con ilusión, todos vamos a cantar. Torre la Vega, Torre la Vega, un equipo con historia, un equipo con solera, Torre la Vega, Torre la Vega, un equipo con historia, en la isla corejera. Torre la Vega, Torre la Vega, un equipo con historia, en la isla corejera. Torre la Vega, un equipo con historia, en la isla corejera. Torre la Vega, Torre la Vega, un equipo con historia, un equipo con solera, Torre la Vega, Torre la Vega, un equipo con historia, en la isla corejera. Torre La Vega, Torre La Vega Un equipo con historia, un equipo con solera Torre La Vega, Torre La Vega Un equipo con historia, una vista con enjera Torre La Vega, Torre La Vega Un equipo con historia, un equipo con solera Gracias por ver el video.